Muy buenas tardes, los saludos amigo Chuyín, me es un placer presentarles esta esta nueva floración que tengo es de una planta que me regaló una de mis suscriptoras que se llama Conchita, o cocinadora Concepción, ella vive aquí en Baldwin por cerca de donde yo vivo, y ella la vez pasada vino a visitarme, me trajo, vino a comprar algunas plantas y me trajo algunos esquejes de esta planta, recuerden que yo la vez pasada les presenté que se llama, una planta de estas, se llama starfish o estrella de pescado o sea estrella de mar, entonces ella me trajo algunos esquejes de estos y mire, tendrá como alrededor de unos 8 8 meses más o menos que la trajo, más o menos, probablemente sea un poquito más, entonces yo la puse en tierra a lo largo con su fertilizante bien preparadita la tierra, y ahora aquí ven los resultados de esta hermosa planta, bueno aquella planta que le presenté la vez pasada se llama starfish, esta se llama zulu giant, o sea zulu gigante y esta es particularmente su particularidad que tiene es de que es una flor, fíjense como tiene los pelitos estos pelitos, y luego si usted estuviera cerquita de esta planta wow, esta muy apestosa, por eso atrae a las moscas mire, ahorita acaba de llegar una mosca que le llegó un olor tan sabroso para ella mire, hasta verde esta, bueno, esta, esa es la lo que tiene esta planta, de que es muy hermosa pero a la vez es muy apestosa y es algo que le atrae mucho a las moscas bueno, la, para la siguiente vez les voy a enseñar como se puede reproducir esta, esta planta, ya les he enseñado alguna alguna, alguna otra ocasión con la, que es starfish de la siguiente vez les voy a hacer una una presentación de como también pueden hacer, esta es parecida y recuerde que esta planta no lleva mucha agua es de sol directo y es, no necesita tanto, tanto riego lo que necesita nada más es tierra si tiene fertilizante le pone fertilizante y los resultados son estos mire, que hermosura bueno ya se llegó la hora del del chiste del día espero que les haya primeramente, espero que les haya gustado este video y si tiene alguna pregunta hágamela llegar y con mucho gusto yo les voy a hacer les voy a dar la respuesta y también después les voy a enseñar como se pueden reproducir esta hermosa planta bueno el chiste del día el chiste del día es este un viejito ya moribundo en el hospital llega a su su hijo y lo llega a visitar y dice el viejito ya moribundo mi hijito mi hijito mira te voy a dejar algo para que puedas comer toda tu vida y le hace si papá me vas a dejar dinero no mi hijo te voy a dejar esta cuchara bueno lógico que la cuchara ya puede comer toda su vida bueno los saludos a su amigo Chuyini recuerde que le da consejos para el mantenimiento de sus plantas de principio a fin chau